Cada día se conocen más detalles del caso Purga. Anoche hubo otro operativo y otro allanamiento en San Bolondón. La intromisión de la política no es algo nuevo en nuestro país y principalmente en el sistema judicial del Ecuador. Para conversarlo, saludamos al doctor Carlos Sánchez Gaete, quien nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. A lo que antecedía antes de su presentación, ¿esto es una realidad o no en el Ecuador? ¿Se está imponiendo la intromisión de la política en el sistema judicial del país? Bueno, no es una novedad. Nosotros tenemos evidencias de la politización de la justicia desde hace mucho tiempo y es un hecho lamentable que no ha sido solucionado por la Administración de Justicia Nacional. Doctor Sánchez, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, siete de sus jueces son procesados actualmente en el caso Purga. El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, informó que la intención es que tres jueces anticorrupción puedan ser nombrados como temporales en penal principalmente. ¿De qué depende que estos jueces acepten? Bueno, eso es una decisión administrativa. El Consejo de la Judicatura tiene plenas facultades para resolver la crisis en la que se encuentra asumida la Administración de Justicia Penal. Yo creo que es una alternativa razonable. De hecho, como usuario del sistema judicial, tanto los abogados como prestadores de servicios como la ciudadanía, que son nuestros clientes que buscan ser Ministros de Justicia, estamos angustiados por la triste realidad detrás de un operativo que ha dejado más de la mitad de los jueces que integran las salas penales de la provincia del Guayas sin un titular. Así que me parece una alternativa razonable. Debería articularse con la misma Corte Provincial de Justicia del Guayas. Lamentablemente, la Fiscalía ha adelantado que vinculará también al actual presidente de la Corte, por lo que veo que la salida del Consejo de la Judicatura suena razonable. Doctor Sánchez, ¿es necesario entonces que se depure el sistema de justicia? Principalmente en nuestro país. El presidente de la Judicatura asimismo manifestó ayer de que se está llevando a cabo una reestructuración y corrección de los procedimientos. ¿En qué consiste esto, doctor Carlos Luis Sánchez Gaete? Yo creo que se trata de una cuestión de procedimientos. Yo creo que la Fiscalía ha dejado en evidencia que existen serios indicios de que las estructuras de la delincuencia organizada están involucradas con la Administración de Justicia Nacional. Porque, ojo, para ser justos, este fenómeno no solamente ocurre en Guayaquil. Así es. No nos olvidemos que pocos días atrás hubo un operativo en el que se vieron involucrados algunos jueces de la Corte Nacional. Y durante ese operativo se revelaron datos que daba a saber o a suponer que esta dinámica delictiva supuestamente se ejecutaba en todos los despachos de la Corte Nacional. Entonces, hemos visto cuantiosas acciones de protección, cuantiosas acciones penales, cuantiosas medidas cautelares que han sido otorgadas a favor de la delincuencia organizada en distintas latitudes del país, en la provincia de Manaví, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Los Ríos, también en Guayas. Y Guayas, obviamente, que es una provincia que mueve mucho por su dinámica comercial y cultural, naturalmente, pues, eso se ve reflejado en una cantidad de juicios y de resultados negativos como los que hemos encontrado. Ahora, sí, doctor, lo escucho. Sí. Me decía, yo no creo que el problema se resuelve con protocolos, mecanismos, técnicas, normas. El problema es humano y el problema es estructural. El problema se resuelve desde lo humano y desde lo estructural. El presidente de la República, lamentablemente, perdió una oportunidad de lujo que tenía con la consulta popular. Hubiera sido interesante que se involucre con un remesón absoluto en la justicia nacional, incluyendo el Consejo, la Judicatura, las Cortes, los jueces ordinarios. Yo he dicho también, nosotros los abogados debemos ser reevaluados para que el foro considere quiénes están en capacidad de continuar ejerciendo la profesión y quiénes no, obviamente, detrás de un proceso de validación académica y profesional. Hay que celebrar, entonces, doctor Sánchez, la gestión que está realizando actualmente la Fiscal General de la Nación y, principalmente, estar pendiente del reemplazo de Fausto Murillo y también de su vocal suplente. Hay que estar, entonces, como país y principalmente la justicia en el Ecuador. Le volvemos a ser pendiente de quién será esta terna que estará convocada para ocupar este cargo en la Judicatura. Sí, yo creo que es muy importante que la ciudadanía, nosotros, a través de ustedes, los medios, estemos permanentemente atentos a las acciones de las funciones del Estado. Ahora le toca a la Fiscalía, ha hecho su trabajo. No sé si está bien. Esa valoración tienen que hacer los jueces. No sé si las medidas cautelares, por ejemplo, eran necesarias y dejar privado de su libertad a nueve personas cuya inocencia se presume. Esa dinámica tiene que llevarse dentro del juicio. Sin duda es un hecho escandaloso el que ha llevado a la Fiscalía de la Justicia Nacional. Pero ahora, ahora es cuando la ciudadanía debe estar más atenta a cuáles son las respuestas que desde la política que está vinculada con la delincuencia da a estas acciones. Por un lado, el juicio político que se le ha decidido a la Fiscal General. Por otro lado, la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Y cada cosa que se propone desde la Asamblea Nacional debemos estar siempre muy atentos. Doctor, las declaraciones de la abogada María Josefa Coronel movieron más este avispero en torno al caso Purga principalmente. ¿Esta situación podría poner en riesgo la credibilidad y quizás el liderazgo de líder del Partido Socialista Cristiano? ¿Cuál es su opinión, doctor Sánchez? Bueno, no es mi experticia la política, pero sí me parecieron desafortunadas las declaraciones de María Josefa Coronel cuando, siendo ella quien estuvo al frente de la Judicatura, reveló que en vez de tomar acciones teniendo evidencias de actos de corrupción, no hizo nada, primero. Y segundo, se las informó a una parte presuntamente interesada en estos hechos. Entonces, creo que son declaraciones desafortunadas y autoincriminatorias, por cierto. que lo único que revelan fue de una incapacidad para administrar la justicia en el momento en que le correspondió y una inexplicable relación directa con un actor político a quien le reportó el hecho. Fuera de eso, la crisis política creo que es evidente. El partido se ha visto obligado a responder. El mismo Jaime Nebot ha elevado un comunicado. Yo creo que a esta altura del partido, con todo respeto a los políticos, nadie le cree. A ninguno. Lo que sí hay que estar en muy pendiente también de las investigaciones, principalmente con el exasambleísta social cristiano y también con los jueces Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, quienes, según las investigaciones preliminares, ellos manipularon el sistema automatizado de sorteos para direccionar, en este caso, las causas a jueces a la carta. Gracias, doctor Sánchez. Sí, la verdad es que yo, le doy a ser franco, yo no doy crédito a lo que estoy viendo en las noticias, cuando reportan desde el proceso. Estuve atento a la audiencia. Obviamente, como un actor presente en la Administración de Justicia Penal hace algunos años, conozco del accionar de muchos de los jueces que están involucrados. Para mí ha sido una ingrata sorpresa. Las evidencias son contundentes. La Fiscalía tiene que probar lo que ha afirmado. Los procesados tienen derecho a defenderse y a demostrar su inocencia. Nuestra Constitución nos obliga a presumir su inocencia, pero las evidencias son terribles. Así que, siendo tan graves las situaciones, vamos a estar atentos al discurso del proceso, que afortunadamente se trata de un escrutinio científico objetivo que, a través de la ciencia criminalística, la ciencia penal, tiene que resolverse, en primer lugar, si estos hechos realmente sucedieron, y en segundo lugar, si habiendo sucedido, las personas que están siendo procesadas son los responsables. La Fiscalía incluso ha anunciado que esto solo empieza y que hay más responsables. Así que, definitivamente, vamos a tener más noticias de esto. A propósito de lo que usted menciona, si esta investigación empieza a revelar más nombres de los que ya están anunciados, ¿la vida de los inculpados podría estar en riesgo, doctor Sánchez? Yo creo que en este país la inseguridad es la temática permanente. Yo no sé si la vida de determinadas personas estén en riesgo, pero definitivamente es una posibilidad. Si hay una relación directa con la delincuencia organizada, la respuesta de la delincuencia organizada suele ser violenta. Entonces, la Fiscalía también debería darse la tarea de asegurar la seguridad de las personas víctimas y testigos, pero también las personas procesadas porque tienen sus derechos, para que sean, en primer lugar, se garantice sus vidas, su seguridad, y segundo, puedan responder ante la justicia si es el caso. Doctor, lo que realmente preocupa y creo que nos causó alarma a todos es de conocer de qué exfuncionarios conocían, incluso mencionaron de que esto era Vox Populi, conocer de que el exasembleísta Pablo Muentes ejercía poder sobre la justicia, principalmente en la provincia del Guayas. Sí, lamentablemente es algo que se decía desde hace mucho tiempo, no en particular sobre esta persona, sino sobre la política. Yo que estoy permanentemente atendiendo casos que de alguna u otra manera tienen relación con actores políticos, he sentido en algún momento del proceso que la justicia no avanza o no funciona como debería en función o en razón de presiones políticas o de expectativas políticas. Así que esto es un secreto a Vox, yo no creo que el señor Muentes sea el único actor político que esté involucrado en la dinámica de manejarse a través de los estamentos de la justicia. Sin embargo, este primer avance que hace la fiscalía, por eso justamente es interesante, porque es novedoso y porque abre las puertas a que finalmente se repare esta injusticia. Doctor, para culminar la entrevista, ¿qué se necesita? Ahora están detenidos, no tienen prisión preventiva, pero ¿qué se necesita para inhabilitarlos de sus cargos a los jueces que están aprendidos? Bueno, sobre ese particular hay una discusión, he visto que en redes sociales, en los medios de comunicación, lo justo sería o lo justo suena, ¿no?, porque obviamente el escándalo mediático hace suponer que estas personas son culpables, pero efectivamente, de acuerdo con lo que ordena nuestra Constitución y la técnica jurídica, lo que estamos obligados a presumir es la inocencia de estas personas. Y frente a eso, existiendo una imposibilidad de comparecer a prestar sus servicios, que es ajena a su voluntad, si no me equivoco, porque yo no soy laboralista, pero si no me equivoco, existe jurisprudencia en favor de estas personas en razón de las circunstancias ajenas a su voluntad, esto de estar privado de su libertad, obviamente no es voluntario, y segundo, su presunción de inocencia hasta que no hay una sentencia ejecutorial a la que pese en su contra. Detrás de ese particular hay una dificultad. Yo no puedo cesar en sus funciones válidamente a una persona que se presume inocente y que no está presente porque no puede, no porque no quiere. Pero son injustos, ¿cierto?, y coincido con eso, a mí me parece ilógico. Si una persona es gravemente acusada de delitos graves, pues debería haber la posibilidad y hay que buscar, el Consejo de la Judicatura tendrá que buscar una suspensión provisional extendida en el tiempo hasta que esto se resuelva. Porque además de la mano de una cosa viene la otra, ¿no? Una vez que se dejen sin efecto sus designaciones como jueces, que se conozcan que no están presentes ejerciendo sus funciones, es que podrán ser reemplazados y no antes. Así que esta decisión administrativa de naturaleza laboral tienen que tomar el Consejo de la Judicatura y PRONO. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Encantado, siempre a las órdenes. Este fue el diálogo junto al doctor Carlos Luis Sánchez Gaete hablando a propósito del tema del caso Purga.